Mucho ojo porque el Kete Yugas de la cadena SER de Cataluña acaba de soltar la siguiente información. El FC Barcelona habría pagado 1,4 millones de euros a un ex vicepresidente de los árbitros. ¿Por qué? ¿Para qué? En el vídeo del día de hoy lo analizaremos al detalle. Dicho esto, muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito menos audiovisual. A ver, estoy viendo ya a muchos influencers del Real Madrid y del Barça peleándose entre ellos, dándose de hostias sobre esta información que acaba de salir hace unas horas del Kete Yugas de la cadena SER donde el titular es que el Barça pagó 1,4 millones de euros a un ex vicepresidente de los árbitros. La pregunta es, ¿por qué el Barça le pagó este dinero a ese ex vicepresidente de los árbitros? Nadie se ha parado a pensar y sobre todo, ¿por qué ha salido esta información? Porque ni el propio Joan Laporta, el presidente del Barça, ni el propio Joan Laporta se ha preocupado por informarse lo más mínimo. Y bastaba simplemente con clicar en el artículo de la cadena SER, porque mucha gente se ha quedado con el tuit, con los 140 caracteres que te permite Twitter postear. De verdad, es muy lamentable, muy lamentable que al día de hoy, con el acceso tan fácil que tenemos a las informaciones para poder cultivar nuestra mente y estar informados y no quedar como un ignorante, es increíble que a día de hoy, tal y como estamos, con este acceso a la información, de verdad es muy lamentable que los medios de comunicación se hayan informado y hayan informado a sus lectores tan mal al igual que los influencers, youtubers, streamers del Real Madrid o del Barça. Si tú quieres que yo defienda al Barça o que ataque al Barça, este no es tu vídeo. Yo simplemente vengo a informar de la situación, a contar la realidad tal y como está a día de hoy, que es la realidad que ha contado el Kete Yugas. ¿Por qué ha salido esta información justo ahora que el Barça está a 11 puntos del Real Madrid en Liga? No tiene nada que ver, de verdad. Calma, vamos a ir con calma, analizando al detalle qué es lo que ha pasado exactamente, pero antes, antes, en clave roja y blanca, tenemos esto. ¿Qué opináis de esto? Es una historia que ha subido Marcos Turán a su cuenta de Instagram, donde una vez más se deja querer por el Atlético de Madrid. Bien sabéis todos que en las últimas semanas se ha hablado y muchísimo de su posible fichaje por el equipo rojiblanco, que incluso yo hace unos días me indigné en este mismo canal, porque según el diario Marca, el Atlético tuvo la opción de, en este último mes de enero, hacerse con Marcos Turán por tan solo 15 millones de euros. 15, bueno, entre 15 y 20. Y yo dije, colega, de verdad, ¿tanto te costaba pagar entre 15 y 20 millones de euros? Y lo que más me tocó los cojones fue que después se iban haciendo la víctima. Tipo, hostia, el Atlético, económicamente hablando, no se ve muy capacitado para poder entrar en la puja por este futbolista de cara a verano, que vendría, ¿no?, completamente gratis. No se ve capacitado porque los equipos de la Premier y el Bayern Múnich tienen mucho dinero. Y es tipo, colega, de verdad, ¿no podías haber pagado entre 15 y 20 millones para luego evitarte ese tipo de disgustos? De verdad, me suena a que se ríen de nosotros y pretenden hacernos ver que ellos lo han intentado traer a un futbolista de este calibre como Marcos Turán, pero que no va a ser posible porque, oye, no podemos competir con este tipo de equipos, de equipos con este tipo de ligas, ¿no? No me toques los cojones, no me toques los cojones que tuviste la opción de traerlo por 15 millones en el mes de enero. Ahora, si tú finalmente consigues traerlo a coste cero de cara al próximo verano, chapó, me callo la boca, me callo la boca y digo, joder, chapó, Gil Marín, eres el rey en lo tuyo. Nadie come en tu mesa. Nadie. El más mínimo euro que te puedas ahorrar consigues ahorrarlo. ¿Por qué? Porque el futbolista, por lo menos públicamente, no posteando este tipo de cosas, lo que da a entender es que, por lo menos, está interesado en el proyecto del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada, haciendo entender que, oye, que no vería con malos ojos formar parte de ese proyecto, lanzándole este guiño a Joffrey Kondogbia, que no es el primer guiño que lanza este futbolista hacia el Atlético de Madrid. Ya hubo algo ahí con Antoine Griezmann por Twitter, cuando Atleti Francia reportaba que Marcos Turán estaba en la órbita del Atlético de Madrid. No es ningún tipo de fake. Aquí podéis ver que le doy a F5 y que, si selecciono aquí el icono de la foto de perfil, del perfil de Marcos Turán de Instagram, aquí podéis ver también que está verificado. Si lo clico, podemos ver cómo interactúa con Joffrey Kondogbia, jugador del Atlético de Madrid. Sí, lo traerá finalmente Gil Marín a coste cero. Es un reto muy complicado, pero, repito, si lo consigue, por mí, chapó. Y me callo la boca. No cambio mi mensaje. O sea, podías haberte ahorrado todo el estrés, ¿no?, de pelear por él de cara a verano por tan solo 15 o 20 millones y habría venido muy bien tenerlo ya desde enero, porque estamos viendo que ahora en los partidos no le marcamos gol ni al arco iris, que el señor Memphis Depay el otro día se tropezó, se resbaló y, oye, por cosas de la vida, marcó su primer gol. Y ya vi muchos tuits de incluso periodistas del Atlético sacando pecho de que solo costó 3 millones de euros. Y es tipo, joder, pues que sepáis que por 10 más, 10, 11, 12 más, podíamos haber traído a Marcos Turán. Luego, por otro lado, se ha hablado mucho del físico de Memphis Depay en los medios de comunicación y ha habido incluso youtubers que tras Depay, ¿no?, enseñar su tableta, que obviamente todo futbolista tiene, ¿no?, de manera ya algo normalizada, ¿no?, tienen todos abdominales, pues dice que humilló a esa gente que decía eso en los artículos, ¿no?, del diario Marca, del diario As, y es tipo, a ver, esta gente hablaba de su estado físico y ya se ha visto que tras jugar un par de partidos no ha entrenado con el club en los últimos días. Yo creo que iban por ahí los tiros, pero repito, vivimos a día de hoy en una era en la que cuesta informarnos, ¿no? No estáis viendo lo que está triunfando a día de hoy. TikTok, que son 10, 15, 20, 30 segundos. No te puedes informar con 30 segundos. En fin, dicho esto, ojalá y Marcos Turán fiche por el Atlético de Madrid. Y dicho esto, si tú quieres adelantarte al resto, ¿no?, porque quien no arriesga no gana, si tú quieres adelantarte al resto y comprarte ya la rojiblanca con el nombre de Marcos Turán detrás, puedes hacerlo en 91futbol.com. Amigo, ya sabéis todos que esta es la tienda patrocinadora de este canal y desde aquí, como siempre, os recomiendo que si queréis compraros cualquier prenda que tenga que ver con el deporte, ya sea, repito, la rojiblanca con Marcos Turán o camisetas de la NBA, de la Fórmula 1, aquí no un chándal de fútbol, botas de fútbol, cualquier cosa, podéis adquirirlo en esta tienda. Tenéis, os recuerdo que tenéis un descuento código CHIRIN para un 8% de descuento en todos vuestros pedidos. Tenéis toda la información sobre todo tipo de ofertones aquí abajo en la descripción de este vídeo. Dicho esto, ahora vamos a ir ya por fin con la información tocha del día. ¿Por qué el Barça le pagó 1,4 millones de euros a un ex vicepresidente de los árbitros? Bien, aquí, repito, la cadena SER, el que te yugas, sacó este tuit, este post, donde la gente ya, vamos, se echó las manos a la cabeza. Esto fue entre 2016 y 2018. O sea, en el mandato de Josep María Bartomeu. También te digo, ahora veremos por qué el Barça le pagó esto a esta persona, pero, joder, Josep María Bartomeu, de verdad, cómo llevaba el Barça, tío. O sea, es un milagro que el Barça no haya desaparecido después del mandato de este hombre, que a todo el mundo le pagaba una barbaridad de dinero y todo este dinero era del club, ¿sabes? O sea, pagaba a una empresa para que hablasen bien de él, para que difamen a Piqué, a Messi, a Laporta, a Guardiola, a Víctor Font. Y luego también pagaba a muchos periodistas para que hablen bien de él. Les pagaba muchísimo dinero también, ¿no? Ahí se ha visto a Albert Lezanne, a Marcel Jurent, que, por cierto, Marcel Jurent, este hombre, dice todo lo que sale, ¿no?, de dinero que recibió él del mandato de Laporta, no, perdón, de Bartomeu, todo lo que sale dice que son difamaciones y que no está contrastada esa información que dan, mientras que esto, el tío, vamos, no lo ha dudado ni por un segundo en irse al chiringuito de jugones a despotricar de Joan Laporta. De verdad, es que está todo esto, vamos, me lo conozco ya, como si hubiese parido a todos, tío. De verdad, qué poquita vergüenza. Repito, yo voy a contar la realidad. Información, repito, de la cadena SER. Esta información, la original, 100 me gustas. El marca, el as, la cope, el chiringuito, 30.000 me gustas, contando lo que les da la gana. Dicho esto, aquí comentan lo primero que Josep María Bartomeu asegura que se puso fin a los pagos por una política de recorte de gastos y que los informes ya existían por lo menos desde 2003, cuando él llegó al club y que se pagaron de manera continuada hasta 2018. Fuentes de la directiva de Sandro Roussel también sostienen esta versión. Gaspar asegura que no le consta y Joan Laporta ha declinado hacer comentarios al respecto. Tenemos un vídeo donde habla del tema Joan Laporta, ¿vale? La investigación en Fiscalía está relacionada con una inspección de Hacienda por irregularidades en la tributación de los tres ejercicios mencionados y con las explicaciones de Enriquez Negreira, que este es el exvicepresidente de los árbitros, ante los inspectores de la agencia tributaria donde el exárbitro no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barça. Que esto sí es un poquito raro, un poquito turbio, la verdad, que no tenga documentos de esos pagos que recibía. Pero él dice que no existe la documentación porque su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana, entre otras cuestiones sobre cómo debían comportarse los jugadores frente a cada árbitro. O sea, este fue el motivo por el que este hombre recibía ese dinero. Pero ha explicado que nunca favoreció al Barça en ninguna decisión ni designación arbitral y que su trabajo consistía en asesorar verbalmente al club azulgrana. Luego dice que él comentaba a los jugadores cómo debían comportarse ante cada árbitro, qué podían y qué no debían hacer dependiendo del colegiado designado para los partidos y que todo fuera neutral, reconoció ante la agencia tributaria. De hecho, cuando ya no cobraba del Barça, insistió, al parecer, en la necesidad de sus servicios para, por ejemplo, controlar los aspectos nuevos como el tema del videoarbitraje. Dicho esto y ya expuesto todo esto, ya sabéis por qué el Barça le pagó esa millonada a este hombre por una asesoría. Ahora, que tú quieras ir más allá y digas vale, pues yo creo que sí, que esto algo benefició al Barça en según qué momentos en cuanto a posibles errores arbitrales que le benefician a nivel en el terreno de juego. Vale, pero repito, la cadena SER lo que ha dicho es simplemente que este hombre recibió un dinero para asesorarles y según he hablado con varios periodistas que llevan el día a día de lo que es el FC Barcelona me han dicho que muchos equipos de primera división y de la élite del fútbol también tienen sus asesores arbitrales y mi pregunta es ¿quién arbitra? No, ¿quién asesora arbitralmente hablando al Atlético? Por favor, necesito un nombre. Tenemos un preparador físico que tiene cada 2x3 lesionados a los futbolistas de nuestra plantilla. Tenemos una coach que se supone que es de las mejores de las top del mundo y sin embargo está Morata desmotivado. El otro descentrado Rodrigo de Paul Joao Félix sin actitud. Y ahora resulta que tenemos también un asesor arbitral y luego te ves a Morata siempre en fuera de juego. Te ves luego también a Xavik y hermoso auto expulsándose día a día. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? De verdad qué gestión lo que me faltaba ya es saber que tenemos un asesor arbitral y que tampoco funciona. Que tampoco funciona. Bueno, dicho esto, este ha sido el comunicado oficial del Barça defendiéndose un poquito de la información que ha salido y ha recalcado que va a emprender acciones legales contra quienes tropee la imagen del club con posibles insinuaciones contrarias a la reputación de la entidad que se puedan producir a raíz de estas informaciones. Porque, repito, todo esto ha salido porque este hombre ha tenido irregularidades con Hacienda y le han dicho en este pago que, y él dijo, fue por una asesoría al Barça. Porque Joan Laporta en su mensaje que aquí lo tenemos, Joan Laporta se ha puesto a decir que sí, qué casualidad, que ahora que estamos a más once del Real Madrid sale todo esto y es tipo, colega, que no tiene nada que ver. Atentos, atentos, atentos a lo que comenta aquí Joan Laporta. Uy, perdonadme, que no está el sonido bien configurado. Ahora sí, atentos a lo que comenta aquí Joan Laporta. Ante la información que ha aparecido en la cadena SER, hay que decir que el FC Barcelona en el pasado había contratado los servicios de un consultor externo para informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del Estado español. Y además, adicionalmente, este mismo consultor externo hacía asesoramiento arbitral, muy habitual en los grandes clubes. Como se ha hecho así. A ver, eso sí, yo entiendo, yo entiendo que tú tengas un asesor arbitral. Ahora, ¿por qué tiene que ser un ex vicepresidente de los árbitros que encima es ex vicepresidente ahora? Pero cuando tú le pagabas era vicepresidente de los árbitros. O sea, tan mal gana esa gente como para, oye, ponerse a asesorar a clubes que militan en la liga que tú vicepresides. Un poquito raro todo, pero, repito, la información oficial es otra, es otra. Siempre. De hecho, el asesoramiento arbitral lo tenemos internalizado a día de hoy en el organigrama del club, está en el departamento de fútbol con toda normalidad. La noticia sorprende, no es casualidad que salga ahora. Quiero comunicar que cualquier interpretación tendenciosa que insinúe cosas que no son tendrá la respuesta proporcional y adecuada del club. Así que no... A ver, yo entiendo que tú te quereyes contra algún medio que intente malinterpretar esta información, sacarla de contexto e intentar difamar ya sea el marca, jugones, la cope, pero el que te yugas, tío, solo está informando de una declaración que ha dado este hombre frente a la agencia tributaria. Nos reservamos todas las acciones que hagan falta para defender el honor del FC Barcelona y sus intereses. y quiero dejarlo muy claro, culés, no es casualidad que haya salido esta información ahora, informaciones de este tipo cuando las cosas van bien, no es casualidad. A ver, yo creo que aquí Laporta se equivoca, porque es tipo todo lo que has contado muy bien, cuentas que hubo una persona que ayudaba técnicamente a las categorías inferiores, que luego también empezó a ayudar en asesoramiento a nivel arbitral para dar indicaciones a los jugadores de cómo comportarse en el terreno de juego según qué persona esté arbitrando el partido, pero que luego te vayas a preguntaros por qué ahora que estamos líderes a 11 puntos del Real Madrid por qué sale esto y es tipo colega, que para empezar lo ha sacado un medio de comunicación como es la cadena SER el que te yugas, cadena SER Cataluña, Sique Rodríguez, Adrià Sol de Vila, Jordi Martiras, tío, que son periodistas muy culés, tío, muy culés, que además tú puedes interpretar no van contra la puerta si están aquí sacando unos pagos no declarados por parte de esta persona cuando estaba esta persona cobrando dinero en el mandato de Josep María Bartomeu, tío. No sé, repito, es muy raro que tú le pagues al vicepresidente de los árbitros a partir de aquí ya eres libre, eso sí, de especular, de pensar mal, si quieres, si quieres pensar mal porque según comenta Bartomeu esto ha sido desde 2003 hasta 2018, o sea, tienes una barbaridad de años para encontrar argumentos de por qué estos pagos no eran solo asesorías, pero repito, a ver, es que aquí habla Joan Laporta de no, por qué se habla ahora y hay gente que dice por qué cuando al Real Madrid le pasa algo así no se habla, a ver, sí es cierto, sí es cierto que ahora mismo a lo mejor ha aumentado sus interacciones la cadena, este tweet de la cadena SER, pero sí es cierto que cuando yo lo vi apenas tenía interacciones, aquí lo podéis ver, nada, 262 me gustas tan solo, eso sí, 170.000 reproducciones tiene el tweet, pero tan solo 262 me gustas, 160 retweets y claro, sin embargo, tú ves como el diario marca, como también el diario as, jugones, se han hecho eco y les ves con millones y millones de interacciones y eso ha sido lo que ha hecho estallar, ahora mismo lo que es la dinámica de este día y la gente está hablando del Barça y como tampoco se han informado al completo, pues está hablando, no he visto ya por ahí los titulares de los medios culés, de los medios también de los medios madridistas, cada uno haciendo su propia guerra a nivel mediático, yo repito, la información es esta y ha salido simplemente porque este hombre estaba declarando ante la agencia tributaria, ahora que tú como culé quieras pensar que todo esto es mentira y tal, no, no es mentira, no es mentira y luego tú como madridista o anticulé quieras pensar que pagaban por arbitraras a favor del Barça, bueno, puedes pensar, repito, lo que quieras pero hay que informarse bien en mi opinión y esta ha sido la realidad de esta situación, bueno, un poquito, es como, es como lo de Rubiales, ¿no?, con Piqué, pues en principio la corruptela ahí es que esta gente por cobrar unas comisiones y tal, se llevaron la copa, la esta, la supercopa a Arabia Saudí, claro, tú ahí puedes decir, hostia, pero habría algún trato de favor o no hacia el Barça, pues en principio no hay indicios de eso, ni pruebas, ni sentencias, hay sentencias de la corruptela de las comisiones por llevárselo a Arabia Saudí, pero no de que haya arbitrajes a favor de, ¿sabes?, entonces, ahora, especular puedes especular, yo puedo pensar, hostia, el Real Madrid desde 1902 roba, porque mira esta repetición, mira esta, pero no hay una sentencia que lo diga, ni del Barça y del Madrid no lo sé ahora mismo, pero del Barça en este aspecto no hay, no hay. Dicho esto y ya para acabar porque me he extendido muchísimo, pero es que tenía ganas de desahogarme con todo esto para acabar, José María Jiménez, según comenta el diario Marca, hay caso Jiménez, capitán y peso pesado en el vestuario del Atlético, Jiménez no vive su mejor momento como rojiblanco, por primera vez desde que se asentó en el once ha perdido el sitio estando sano por la mayor confianza de Simeone en Savic, el líder de la defensa a día de hoy y hermoso, recuperado para la causa en la línea de cuatro por su facilidad para iniciar el juego. A pesar de la sanción de Savic, a pesar de eso, al parecer, Simeone seguiría apostando por el montenegrino y no por el uruguayo. El verde manda y el charrúa se ha caído del equipo justo cuando existen dudas sobre su continuidad. Pese a que su contrato acaba en 2025, no son pocos en la planta noble del metropolitano los que consideran que una venta ahora que todavía no ha alcanzado la treintena. Las citadas lesiones siempre le han marcado en una entidad que en algún momento en algún mercado ya pensó en sacar al defensor. Para que salga del club, en cualquier caso, debe existir un comprador que apueste fuerte por él, pero también la voluntad del propio jugador de cambiar de aires plenamente adaptado no parece por la labor de irse del Atlético ni de Madrid tampoco por mucho que pretendientes no le hayan faltado. Y por aquí recuerdan que en su día el Manchester City preguntó por él que esto me acuerdo perfectamente que lo dijo el diario AS que dijo que el Manchester City llegó a ofrecer 100, 120 millones de euros. Yo he hablado con la mano en el corazón, he hablado con varios periodistas y siempre me han insistido que esto era cierto, pero yo sinceramente no termino de creérmelo porque ¿cómo va a rechazar el Atlético 100 millones por Jiménez? Encima, en un momento en el que te solucionabas la vida a nivel económico porque era el verano previo a cuando ganamos la Liga Santander fue ese verano previo a la temporada 2020-2021 que era tipo que ahí el Atlético necesitaba dinero y por eso dejó que se llevasen a Thomas Partey al Arsenal y es tipo ¿de verdad tú estás rechazando 100 millones por José María Jiménez? Que además sabes que es un futbolista que es muy propenso a lesionarse y además tenías ahí la opción de Nehuen Pérez para sustituirle. No sé, me cuesta creerlo pero insisten en que sí, que eso fue cierto. Y luego dicen que el Inter de Milán sigue la pista al uruguayo en caso de que lo quieran vender casualmente el equipo que también fichó a Godín y a Miranda que espero que no pretenda el Inter eso, llevarse gratis como a Godín y a Miranda llevarse gratis a José María Jiménez. Está por ahí un central que tiene no sé si es de Virgo Skriniar o los dos no me acuerdo ahora si era del Inter que van a acabar contrato y que no quieren renovar y bueno pues podría sí irse a por José María Jiménez pero claro siempre y cuando se quiera ir el propio futbolista que no quiere irse sea como fuere hay caso Jiménez por la poca fiabilidad que da un futbolista habitual en la enfermería y también por la necesidad de los rojiblancos de vender para realizar un cambio en la plantilla aire nuevo para volver a competir por los títulos como se hacía en otras temporadas la gran pregunta es ¿cuánto podríamos sacar por José María Jiménez? ¿cuánto podríamos sacar? ¿20? ¿30 millones? ¿cuál es su su valor de mercado a día de hoy? ¿cuál es su valor de mercado? a ver Transfer Market Jiménez joder que sí las cookies que sí Jiménez a ver su valor de mercado es de 40 millones a pesar de a pesar de las lesiones y tal el valor de mercado de Jiménez es de 40 millones y su prime fue 70 tú defensa central y puede jugar de lateral derecho y de pivote uy 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 como se como se pasa un poquito Transfer Market pero está tasado en 40 millones de euros ¿cuánto podríamos sacar un equipo premier? ¿cuánto podría pagar por Jiménez? bueno en cualquier caso como siempre pues déjame tu opinión por la caja de comentarios hoy no ha habido malas noticias ha habido noticias raras noticias turbias pero malas malas no ha habido en el día de hoy la verdad ¿qué opinas Jiménez Barça Barça Gate Laporta Bartomeu el ex vicepresidente de los árbitros y Marcos Turam no te olvides chicos chicas hasta aquí todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego ¡Gracias por ver el video!